Hey, tú que naciste en noviembre y tenías la duda de saber cuándo fuiste engendrado, fabricado, ensamblado, o mejor dicho, cuándo hicieron tus papás de... No, eso no digo. Ah, no, entonces, ¿qué digo? Eh, procreado. Procreado, ahí, otra vez más. Tenías la duda de saber cuándo fuiste procreado. Hey, aquí la respuesta. Pero dale la vuelta. Elisa, vale el tímido. ¿Quedó? Sí, bien. Se convenció, qué difícil es. Oye, pero tú también naciste en noviembre. Sí, cuando tú. ¿Cuándo fuiste procreado? He aquí la respuesta. ¿Producción? ¿Producción? Hey, tú. ¿Cuándo fuiste procreado? He aquí la respuesta. Dale la vuelta. Elisa, vale el tímido. Pero tú también naciste en noviembre. Sí, no bien. ¡Torpe! No, no, no.